Profesor, aquí decidiste ver qué es su máscara después de años de trayectoria, más adentro, pero había que cumplir. Pues mira, cumplí yo, perdí, pues se paga la deuda, ¿no? Como caballero, como hombre, como profesional. Desgraciadamente me veo en esta situación y me duele. Me duele porque son años, años que me haya ganado un novatón, pero está bien, o sea, es gente que debe de aprender y gente que supera, ¿no? Me superó y no pasa nada, volvamos a empezar de ceros. ¿Qué palabras le dio Olímpico cuando se acercó, cuando le despojó también la masa? Pues me dio ánimos, que no me preocupara, que no pasa nada, que tengo que seguir. Pues sí, vamos a seguir, ¿no? Yo tengo un dicho que digo, hay veces que gano y hay veces que aprendo, yo nunca pierdo y esta vez me voy a perder. ¿Provedor qué se siente llevar la cara por primera vez a los medios, llevar la cara? Imagínate, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Yo, este, siempre estar acostumbrado a subir con mi máscara. Ahorita, si yo era una persona pública enmascarado, ahora voy a ser más, ¿no? Si la gente me ve y me identifica, pues, dejo de vivir una doble vida. Porque yo vivía una doble vida, enmascarado yo era una cosa, ahora desenmascarado es otra. Pero con orgullo digo, pues, perdí, reconozco, no pasa nada. El haber caído en un escenario tan pletórico hoy como la Bogarena México. Mira, esté pletórico o haiga cinco personas, una derrota duele. Y más así, así me duele mucho haber perdido. Yo no tenía pensado perder, yo no me veía perdedor. Perdí y me duele. Felicito a Angelito, pues, es un chavo que empieza, un chavo que fue agarrando experiencia a costillas de nosotros, de los viejos. La vieja escuela. Me superó, no pasa nada.